En estos calles ya aquí Esperemos a empezar A la final Ya tenemos listo Empezar a decir De bajar Esperemos al final Empezar a decir De bajar Tiene que acabar No es todo así Si esto tiene que Acabar Lo que queremos saber A encontrar No es todo Y en el mar Esto ya es Pronto final No es todo Como te ha pasado 3 Estos punto Y es todo Tiene que acabar No es todo No es todo Hemos de caer